Aquí, la piscina está ya muerta, bombados en la hierba, sin nadar. En mojar mis labios secos, se confunden en un beso, acerco una toalla y te encuelvo. En mojar mis labios secos, se confunden en un beso, acerco una toalla y te encuelvo. En mojar mis labios secos, se confunden en un beso, acerco una toalla y te encuelvo. En mojar mis labios secos, se confunden en un beso, acerco una toalla y te encuelvo. Con miedo a estropear, el señor que me vuelvas a besar.